Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer la falda pantalón. Vamos a comenzar primero con la espalda. Para ello, cogemos nuestra falda base y le vamos a trazar una línea recta desde el vértice de la pinza hasta el bajo. Luego una línea en horizontal desde la altura de la cadera y luego otra línea que divida este hueco. Y extraemos las cuatro piezas de las que hemos dividido la falda base. Ahora vamos a casar el vértice de la pinza y vamos a girar el trozo de la cadera para cerrar la pinza. Vamos a trazar primero una falda campana. En el blog también tenéis las explicaciones por si queréis aprender a hacer la falda campana, que primero tenemos que hacerla para poder seguir haciendo luego después la falda pantalón. Ahora unimos los trozos que hemos separado y nos vamos a ir abriendo unos huecos en el bajo, como de unos 5 o 6 centímetros, dependiendo si queréis la falda con la pata de abajo más ancha o más estrecha. Normalmente suele ser 5 o 6 centímetros. Lo medimos y ahora unimos los puntos de la parte de abajo del bajo para cerrar la falda. Hacerlo con una línea curva y ahora vamos a extraer la falda campana de la estructura. Una vez que extraemos la falda, siempre arreglamos un poquito las formas, la forma de abajo del bajo y la parte de arriba de la cintura. Y una vez que tenemos esta falda hecha, vamos a hacer la falda pantalón. Nos marcamos en la parte central de la falda, no en la cadera, la bajada de caja, que se halla dividiendo entre 4 la cadera justa más un décimo de la cintura. En mi caso me da 31 centímetros. A esa altura, en recto, le voy a sacar hacia afuera el ancho de caja, que sería un séptimo de la cadera holgada. En mi caso serían 14 centímetros. Sacamos en recto hacia afuera y en la parte de arriba le vamos a entrar a la cintura en el centro un centímetro y medio. Y en la parte de abajo le vamos a sacar 2 centímetros para trazar la forma. Con una regla curva trazamos la forma desde la parte del bajo hasta el tiro y ahora nos marcamos el tiro o el gavilán hasta el final del punto que hemos marcado arriba en la cintura, que le hemos metido hacia adentro un centímetro y medio. Y ahora ya traemos la falda pantalón, que en este caso es la parte de la espalda, sería la pieza de la espalda. Nos marcamos el aplomo del tiro y por último vamos arreglando las formas que veamos que no quedan bien y nos marcamos el hilo del patrón. Ya tenemos la espalda hecha. Ahora vamos a hacer el delantero. Con la misma pieza anterior que hemos usado, le vamos a bajar en el centro 2 centímetros. La parte de abajo de la pierna nos valdría igual y las medidas serían las mismas, pero en este caso vamos a tener una bajada en el centro del tiro de la espalda, cosa que en la espalda no la tenemos. Y bajamos 2 centímetros y trazamos el gavilán y el tiro y la forma de la cintura. Y extraemos la pieza del patrón. Y esta en este caso sería la espalda, perdón, el delantero. Y por último trazamos el hilo de la pieza. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y hacerte tus patrones, suscríbete a mi canal y pon me gusta.